¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, Dios! Es tan raro, no solo ir a pelis para niños, pero ya sabes, ponen colorcitos en ellos y ya te encantan. Me da igual. Sí, solo estoy aquí con mi primo, mi primo eso, está en el baño. No somos amigos. ¡Correcto! ¡Eso fue genial! Espero que toda la peli sea así. No quiero ver una peli de imagen real. Me refiero a esas pelis aburridas para niños. Aburridas. Emocionantes. Ganan el Oscar. Merchandising. ¡La lámpara de Pixar! ¡Oh, Dios mío! Es la peli más triste que he visto nunca. Son solo los primeros diez minutos. Hola, papi. Te echo mucho de menú. ¡Cállate de una vez! ¡Estaba teniendo mi momento! Guau. Nunca había imaginado que algo inmóvil me hiciera sentir así. Quiero decir, sus sentimientos te hacen tener sentimientos también. Siento lo que dije del asiento. Siento lo que dije de las palomitas de maíz. Lo siento, créditos de la pantalla. ¡Todas las cosas están vivas! Me encanta todo lo que Pixar puede dar. La historia. Las emociones. Es genial ver arte genuino. Eso pienso yo. No puedo esperar a que hagan otra peli. Van a hacerla a continuación. Si os molan este tipo de animaciones, entrad en el canal de Only Late y en Cómo Debió Terminar. Encontraréis todo en la descripción de abajo. Y si os gustan mis doblajes, pues también suscribiros, que no hace daño. No. Eso creo. No hace daño. No hace daño.